Por este amor que siento en mí, por estas ganas de decir que quiero Por ser cobarde y no gritar, que sin tu amor no puedo más Me muero por un capricho nada más, por ese miedo a perdonar Te pierdo, amor, y muero así en silencio Es muy difícil ser feliz cuando se duda del amor Sincero y se lastima sin pensar a quien se quiere de verdad Por celos y por detalles que no son tan importantes El amor se muere y con él yo muero Porque te quiero Es muy difícil ser feliz cuando se duda del amor Sincero y se lastima sin pensar a quien se quiere de verdad Por celos y por detalles que no son tan importantes El amor se muere y con él yo muero Porque te quiero Porque te quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video